Buenos días Puerto Rico, buenos días mundo, aquí yo solito Me tienen aquí abandonado, sin hacer absolutamente nada, yo creo que Nadie está por ahí en el día de hoy, sácala a bailar El gordo me abandonó, me abandonó El bariguachi, Carlito, me abandonó Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado Buenos días, saludos, condiciones para ti, Ricardo, en el día de hoy Aquí tenemos un cafecito temprano, hoy martes Tenemos por ahí un invitado especial Un invitado que no habla Mira, mira acá Adiós, Carlito, llegaste Mira que tenemos aquí un invitado que no habla Sí está Por aquí por llegar, para darle la experiencia Vente, para que hable de otra experiencia En el día de hoy Que me queda debidamente regañado Oye, tengo que enviarle un saludo A José Luis, ¿qué te llama? ¿El de Colombia? Sí, yo lo puse Ayer en el video de Pablo Escobar y Vilma Oye, me estaba hablando que se habíamos abierto el Medellín, Colombia ¿Cómo que se llama él? Así que, pero toda la gente de Colombia quedan debidamente saludados Especialmente ahora mismo a... Juan Pablo A Juan Pablo, yo le dije a José Luis ¿Juan Pablo? Juan Pablo y no es segundo De hecho Y no es el papá Y no es el hijo de Pablo Escobar Que también creo que se llama Juan Pablo También, sabe Dios Aquí traemos un invitado especial Que el tipo no habla No habla Buenos días Hablando de la experiencia Que está teniendo en el día de hoy Porque yo le dije a mi hermano ¿Qué está haciendo aquí? Que me dice como que yo Que yo no aquí hacían que hacer mi trabajo Y luego el pastor lleva Esta del grande de Carlito Que me dice el problema que tengo con los empleados Muy cierto El problema que tiene con los empleados Dice que le llegan a trabajar en el día de hoy Y por la tarde ya no están trabajando Mira un saludito a la niña Clara Que cumple hoy Y que cumpla mucho más Saludito, saludito a la niña Clara La niña Clara El día se está poniendo como su nombre La mamá de Lluvio Quiere que le hagas un cafecito con leche de almendras Que está por ahí La mamá de Lluvio Quiere que le hagas un café con leche de almendras Que está por ahí Vamos a comprar ¿Qué más que te va a quedar otro café también? Si Si usted puede Y no estamos Así que yo Así que mira Estoy aquí de hostia barista En el día de hoy No, no molesta No molesta No molesta Esperate, está calladito hoy Sí que no estaba bien Dice que Si nos cubramos por allá Nos pasamos espectacular Si la pasamos muy bien Yo le daba mi like Y sé que la pasaron muy bien La pasamos muy bien De eso se trata la vida De esos momentos De esos ratitos Timmy, ¿tú puedes tomar la leche Que tu café con leche de almendras? De la que usted me dé ¿Seguro? Sí señorito Por para los mienes que están haciendo Dos kilos de leche Exacto Si ya abrimos en Colombia Ustedes quieren que abran en Colombia ¿Dónde ustedes quieren que nosotros abramos? Abramos Abrimos Abrimos Hagamos una apertura Como eso fue originario de allá de Medellín Pues va a ver que hacen de Medellín Allá con los Medellín Con los paisa Con los paisa Con los paisa Saca la baile Te comas la bandeja de paisa Un cafecito Ellos hacen buen lechón también Lo que pasa es que lo hacen Lo hacen relleno Lo hacen también De que es un bien abierto Un cochinillo Claro, cochinillo Ellos lo hacen más chiquito Sí, la cultura gastronómica de Colombia Es una muy buena Es una muy buena Ellos producen A mucha gente no le agrada Por la cantidad de cosas que tiene Y el que si el huevo Que si todo está Que te lo tiran por la bandera Pero mucha ventaja Quienes tienen La comida ya tiene un precio Bastante económico Porque Todo es local O sea, básicamente Todo es local O sea, no como es el caso nuestro Que tenemos que básicamente Importar todo lo que Nosotros nos comemos Básicamente Me recuerdo un saludito Otro saludo Que tú vas a saludar Adiós doña Nori Muy buenos días Doña Nori está por ahí Y ella tomó café Raúl Flandes Y a sacar a bailar Pero tú sabes que doña Nori Acuérdate que yo estaba En una circunstancia A mí tú no me hablas En una circunstancia Tú sabes Te escucharé Pero ya terminé Seguidamente regañado No puede pasarte mañana Timmy, tú quieres como cuatro azucareras ¿Verdad? No, no, yo tampoco ¿Bajaste a dos? Porque tú me has ido educando Pero estoy tratando de llegar a ese nivel Doña Nori Esa es doña Nori En vez está tratando de educar De echarle dos Pero es que Doña Nori ¿Tú quieres un café con leche al mento? Ya, 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 ya Tomo Ya tomo Esa es una factura A la computadora Que se dañe Yo la conozco hace muchos años Y usted se ve muy bien Usted se cuida No te pongas a una doña No te pongas a una doña Para, para, para Ella sabe que siempre me trataba Con mucho respeto Somos 84 años, mi hijo Y se ve muy bien ¿Y sabe por qué usted está así? Porque como a usted le gusta trabajar Eso es bueno Y la mantiene joven Ayer le han vio a los ojos El que pago soy yo ¿El que pago soy yo? El que pago soy yo Es una dicha De tener a tu mamá contigo Aquí trabajando La mía La mía yo la adoro Y la quiero Pero déjala ya Porque me hubiera votado A todo el empleado Y hasta a mí Bueno, mensaje positivo No sé para mañana ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy nos vamos tempranito Porque aquel No deja de hablar Y obviamente Pues tenemos que nosotros Seguir haciendo cafecito Todo el mundo Queda debidamente saludado Hoy es martes Ni te cases Ni te embarques Ni de la tertulia Te apartes Y mira, ¿tú sabes qué hay? Los originales No, las bestias Somos las bestias Así que Oye, tengo que darle gracias A todos ustedes De verdad Porque es que La tertulia y la lechorela Tienen un alcance Pero Fuera de este mundo Duro, duro Te amo Este fanático Colombia, México, Costa Rica Todos los Estados Unidos Y saluditos a Vilma Que está allá En Colombia Por allá Así que Gracias Mira Nosotros Mientras tratamos de hablar Aquí no se calla No se calle el tipo La verdad que está Del carajo ¿Qué más? Llevar eso a aquella ¿Qué más? Excelente día Ya dimos la felicitación Sábado 2 de diciembre Gastro Arte Los amigos Búscala La parranda De los amigos Gastro Arte Va a estar la gente De Sabor With Love Chef Edgardo Noel Luis Irizarry Con Stressless Cooking Va a estar este Ay Dios mío Van a chocar ahí Barón López Va a ver Parranda Van a ver este Zancudo Cabezudo De torosudos También Así que Sábado 2 de diciembre Buscarlo en las redes sociales Y van a ver Tickets a la venta Party terrible Así que Los esperamos Que tengan Excelente día Bye